de la ley de quebras de Estados Unidos, por lo que solicitó a un tribunal de Nueva York que autorice la operación de financiamiento. La aerolínea apeló la semana pasada un fallo judicial que le ordenó al gobierno colombiano suspender temporalmente el desembolso de un crédito de 370 millones para financiar parte de su reestructuración.